Bienvenidos a Kioskos. Un foro abierto para la difusión del arte y la cultura en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En vivo para todo el mundo a través de las redes sociales de internet con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. ¡Comenzamos! Bien amigos, muy buenas tardes. Estamos ya aquí en otra emisión de Kioskopio Arte y Cultura en las redes sociales. Yo soy Gamey García y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en otra emisión más. Agradecemos a Roberto y Alejandro en nuestra cabina virtual allá en el Diario de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y a los demás medios que retransmiten esta señal de Kioskopio. Y pues en video online puedes vernos desde todo el mundo en www.diariodechiapas.com Todo en un mismo sitio, este portal de internet donde puedes enterarte de las últimas noticias. Bien, pues como siempre tenemos invitados, destacados invitados del ambiente del arte y la cultura de aquí de San Cristóbal de las Casas. Y pues bueno, en la emisión pasada recibimos aquí a nuestra gran amiga Adriana Morales del colectivo Mirada Verde y pues bueno, también otros dos amigos, Jaime Stern y Sergio Pedrero que también nos acompañaron por ahí y pues nos comentaban de una primicia de una película, un largometraje que están produciendo que se está desarrollando con gente de aquí de San Cristóbal y pues bueno, hoy me da mucho gusto recibir a la directora de este largometraje que nos comentaba Adriana que es precisamente Gabriela Domínguez Rubalcaba y también aprovecho para darle la bienvenida a la periodista Mercedes Díaz Olís, colaboradora de Kioscopio. Bien, pues bienvenidas amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, así es, aquí tenemos la grata compañía de Gabriela Domínguez, una entusiasta productora de cine y claro, el día de hoy nos va a dar a conocer cómo inicia todo este tema de la danza del hipocampo nos estaba platicando antes de iniciar que bueno, viene de memorias, del pasado en familia y que aparte de ello ha tenido una carrera espléndida, muy bonita, muy interesante ha participado en producciones de cine en Incine y también fue parte del proyecto Jóvenes Creadores del Fonca Muy buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, gracias por la invitación a Verde de Chapas y gracias Gami, Gami, se te olvidó, se te olvidó Si es que está raro, está raro este nombre Siempre les digo que se acuerden de Mamey Sí, iba a decir Mamey, pero dije no, Mamey no Gaby, pues de veras es un honor tenerte aquí, tener a una directora, productora, pues alguien que sabe tanto de cine y que tiene una trayectoria tan amplia No, pues muchas gracias y pues felicidades también porque este espacio es bien necesario también en San Cristóbal, en Chiapas y pues gracias por darnos este espacio a los que estamos haciendo arte y cultura aquí en San Cristóbal Gracias Gaby, pues te cuento que estamos viendo de fondo en la pantalla pues el teaser de tu largometraje, documental, que bueno, creo que es una mezcla de todo pero bueno, las dejo ahora sí, comenten Gracias Bueno, pues este es un documental largometraje que se llama La Danza del Hipocampo y bueno, es un proyecto con el que llevo ya trabajando pues desde hace ya dos años como bien mencionaste Mercedes, ahí llevamos ya pues un recorrido exactamente este, y que ahora pues ya se está pues materializando y ya lo estamos, ya estamos haciendo el rodaje que es lo que, lo que importa ahora porque después, bueno, el proyecto va a estar terminado hasta julio del 2013 pero por lo pronto estamos grabando, vamos a grabar aquí en San Cristóbal de las Casas Ese es el punto importante también de que sea tomada en cuenta la mágica ciudad de San Cristóbal de las Casas colonial, histórica, como ustedes la quieran ver, pero ¿por qué aquí en San Cristóbal? Bueno, pues básicamente porque yo tengo aquí un montón de recuerdos este, yo viví, bueno, yo soy de aquí de San Cristóbal mi familia vive acá y yo viví, bueno, durante 18 años de mi vida acá y tengo muchos recuerdos y bueno, la película La Danza del Hipocampo pues básicamente es un tema, pues de recuerdos es un tema que, es un documental que es una búsqueda, digamos, de los orígenes del recuerdo, ¿no? de dónde provienen nuestras, pues nuestras memorias, ¿no? lo que nos construye también, lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte, digamos, la historia del documental es una búsqueda de estos recuerdos pero, bueno, esta búsqueda se está realizando a través de material de archivo entonces, es un documental que tiene mucho material de archivo desde los años 50 material en Super 8, que se filmó tanto en Durango como algunas imágenes que tenemos aquí de Chiapas pero, bueno, generalmente es de Durango porque la mayoría de estas filmaciones la hizo un tío abuelo mi familia es de allá y bueno, entonces ya fuimos a Durango y ahora tenemos este material Betamax que es el que grabó mi mamá cuando nosotros éramos pequeños y entonces, bueno, como todo está construido con el material de archivo el documental lo que pretende es hacer esta búsqueda a los lugares en donde se grabaron, en donde se filmó este material intentando recuperar la esencia, ¿no? de esos momentos, ¿no? que es lo que lo hace tan importante que hace que lo sigamos recordando, ¿no? y, bueno, lo que te comentaba también es que este documental tiene unos, pues digamos, es un documental de creación un documental contemporáneo porque tiene, pues, estos límites entre ficción y documental entre ficción y realidad que, pues, ya ahora cada vez son más pues más flexibles, ¿no? entonces, el documental parte de estas historias reales, ¿no? de la realidad una forma creativa de abordar la realidad pero a partir de una historia una línea narrativa que es una ficción que es una ficción porque, bueno, hay un personaje que pierde la memoria y ese personaje, pues, es un desdoblamiento, digamos de mi persona, ¿no? no soy yo, pero es un personaje que pierde la memoria y que es la justificación que nos lleva a esta reflexión sobre los recuerdos, ¿no? de dónde provienen cómo se generan en el cerebro, ¿no? qué es lo que pasa con las neuronas qué es lo que pasa con nosotros mismos al querer recordar y no poder o al de repente recibir un recuerdo que no sabemos de dónde viene, ¿no? entonces, es como esta reflexión entre lo que realmente recordamos lo que creemos que recordamos y lo que realmente pasó, ¿no? entonces, al final, todo es ficción todo es documental todo es realidad y todo es ficción a la vez este... sin embargo, también es algo muy importante digamos que tú estás este... en el recuerdo pero también hay parte de la importancia de la familia y los valores en esto claro sí, finalmente casi siempre todo lo que grabamos o lo que recordamos tiene que ver con momentos especiales, ¿no? y mucho de ello tiene que ver con la familia mucho de ello tiene que ver con los amigos momentos intensos, ¿no? exactamente todo tiene que ver con cómo nosotros vivimos esos momentos y cómo eso es lo que nos permite después tener realmente un recuerdo ¿no? de ese momento porque a veces una fotografía puede ser que lo veamos y nos acordemos de la foto, ¿no? pero no hay un mejor recuerdo que el que realmente sientes, ¿no? el que realmente ves que bueno, sientes que casi, casi como si estuvieras volviéndolo a vivir y supongo que es un poco plasmar ¿no? plasmar tu sentir muy dentro de esos recuerdos exactamente sí, es como buscar por qué es importante ese recuerdo, ¿no? qué es lo que me une pues sí, me fija con este instante, ¿no? claro entonces pues el documental se construye así la danza del hipocampo se construye con esta búsqueda con el material de archivo regresando a los lugares es por eso que vamos a grabar en San Cristóbal y es a través de una voz en off que que va a ir como construyendo va a ir como volviendo a contar estas historias y va a hilando estas reflexiones entre imagen un recuerdo este y presente ¿no? y cuántos estados se encuentran dentro de todos estos recuerdos familiares de los que van a visitar dentro del cortometraje bueno, es Durango que ya filmamos ya grabamos allá en mayo de este año este y San Cristóbal básicamente esas son las dos ciudades importantes o los dos estados importantes este que a los que yo he bueno a los que la producción y la película va ¿no? de ahí bueno tenemos también ya fuimos a Baja California Sur pero ahí fuimos básicamente a hacer unas tomas acuáticas porque como bueno el nombre lo dice es la danza del hipocampo el mar y el agua tienen un es un elemento muy importante dentro de la película ¿no? es un leitmotiv que tiene que ver con pues con la inmensidad de la vida ¿no? a veces si contáramos cada una de las gotas que constituyen el mar sería inmenso ¿no? pero bueno el mar es en sí uno solo y pues nuestra vida si encontramos cada uno de los momentos que nos han construido también sería imposible ¿no? entonces nuestra vida es como el mar es como una sola ¿no? es un solo un solo instante pues además observando y analizando pues también somos agua ¿no? exactamente también somos agua concebidos en agua y lo curioso es que somos más agua que nada exacto somos un reflejo del planeta tres partes de agua ah pues más interesante todavía sí estamos muy y ahora sí que apegados apegados al agua entonces bueno es por eso que fuimos a California Sur a hacer unas imágenes acuáticas con un buzo que bueno pues se metió hasta las profundidades del mar a buscar caballitos de mar este sí y la idea es eso ¿no? hacer como un el bar simboliza pues una parte más onírica ¿no? como esta parte de ficción como esta parte que estamos como construyendo ¿no? y la realidad ya digamos es pues esta búsqueda que ha sido en Durango de San Cristóbal y una parte en Puebla que es donde viene la producción yo vivo ahora en Puebla y toda la producción bueno pues viene de allá y en Puebla también habrá algunos días de rodaje que también serán como pues cosas más pequeñas digamos no tan no es un rodaje como el que vamos a hacer en San Cristóbal que tenemos muchas locaciones que van a haber como este muchos momentos que estamos también buscando ¿no? como documental este y bueno pero de todas formas si grabaremos en Puebla también algunas cosas y una pregunta Gaby ¿por qué la danza del hipocampo? creo que yo entenderte pero me gustaría que lo explicaras sí pues bueno la danza del hipocampo es una metáfora es una el hipocampo es esta zona del cerebro que se encarga como de recopilar los estímulos que provienen de los sentidos nuestros cinco sentidos para construir los recuerdos la regna neuronal de los recuerdos exactamente puede ser a veces un sonido puede ser un olor como hablamos puede ser una imagen que viene a través de la vista un tag algo una textura este entonces bueno el hipocampo se encarga de eso esta zona del cerebro y a la vez el hipocampo pues es el caballito de mar que conocemos y que bueno viven las profundidades del mar entonces la danza del hipocampo es esta va y ven de recuerdos entre el recuerdo y el olvido imágenes que van y vienen como una danza de un caballito de mar que a veces se aparece a veces se esconde los caballitos de mar son muy difíciles de encontrar y cuando los encuentran son como wow así son bonitos y es como un recuerdo a veces tratas de acordarte tratas de acordarte y cuando lo encuentras es como un momento así que te gusta recordar que te gusta mantener también claro y esto del hipocampo tiene alguna relación con algún recuerdo tuyo o simplemente lo estás utilizando como una especie de metáfora pues lo utilizo más como una especie de metáfora en la película tiene una importancia un poquito más relevante en esta parte ficcional que te comentaba también si hay un momento que este personaje ficticio digamos o construido más que ficticio es construido porque proviene de mis propios recuerdos entonces este personaje construido si tiene una relación importante con el hipocampo entonces está constantemente pensando en el caballito de mar entonces si hay también esta como pues unión entre el personaje y el caballito de mar claro excelente pues ya casi todo un deleite para las personas que lleguen al estreno del día que se lleve a cabo cuando cuando estimas estrenar esta película pues vamos a acabar tenemos pensado terminar ya así como con una copia en julio del 2013 dentro de un año dentro de un año más o menos ya terminado así como pues eso una copia y bueno de ahí vienen una serie de permisos y demás total que vamos a empezar yo creo ya una haremos un estreno oficial pues yo creo que a finales de año del 2013 recuerdo que también Adriana me contaba algo que también estás utilizando material de ella grabaciones de ella entonces son recuerdos digamos colectivos exactamente si pues bueno el material super 8 que se filmó aquí en San Cristóbal es material que se filmó pues de la familia de Adriana yo tristemente mis abuelos no vivieron acá entonces pues yo mis recuerdos o los recuerdos de material super 8 es de Durango pero pues si me interesaba que hubiera también este material la textura que tiene el super 8 como formato filmico es hermosa entonces si es muy especial como que tiene cierta magia cierto encanto nostalgia exactamente tiene una nostalgia nada más el ver el como esta la imagen como se proyecta el formato es pequeño inclusive hasta el el parpadeo el parpadeo del proyector entonces a mi me interesaba que hubiera también material de super 8 de San Cristóbal y pues gracias también a la familia de Adriana Morales Padrero que tiene este material de archivo que vamos a ocupar también algunas cosas como sobre todo que tengan que ver con vistas generales de la ciudad porque al final de cuentas también algo bien chistoso y que a mi me gusta como me gustaría que se sintieran también conectados con esto es que casi siempre estos materiales que la familia grabó o filmó en algún momento son materiales que todos en algún momento ya sea una fotografía o ya sea un video tenemos de nuestra familia los cumpleaños este las cenas familiares el momento con los amigos los fines de año ¿no? son cosas que que pues bueno no es como que solamente sea yo la que tenga estos recuerdos ¿no? entonces yo me agarro de eso para tener una conexión con el espectador ¿no? o sea yo sé que al espectador o a todos nos mueve a lo mejor un momento especial en una navidad con la familia ¿no? o el primer amor ¿no? y tenemos fotos de nuestro primer amor entonces son esas cosas con las que pues emocionalmente conectas con el espectador ¿no? entonces pues yo o sea finalmente lo que vamos a buscar con esta película es conectar con el espectador claro a partir de estos recuerdos y además yo creo que también algo muy bien interesante es de que pues fuimos de las últimas generaciones analógicas ¿no? que utilizábamos medios para grabar estos recuerdos para filmar porque de hecho pues ya realmente es al menos a nivel profesional filmas ya ahora lo grabas ¿sí? pero el hecho de ser esta generación que utilizó estos medios analógicos como dices el Super 8 el Betacam que ya era digamos más tecnología pero ya pero sigue haciendo lo mismo ¿sí? y yo creo que también algo que tiene esa nostalgia ese recuerdo muy interesante son los discos de acetato ¿no? sí, claro sí también es algo nos tocó también y tocas ese punto bien importante que es uno de los inicios del documental a mí lo que me llamaba la atención cuando empecé a pensar en este tema es justo esto ¿no? o sea como estos formatos empiezan a ser ya obsoletos pero para nosotros tienen una importancia así como bien o sea bien interna pues o sea es como ver como así como hasta el ruidito así de cuando metías la casetera ¿no? o que tenías que regresarlo para ver todo o sea todo esto es algo que ya está o sea las generaciones de los sobrinos hijos sí o sea no tienen no tienen ni idea ni idea de cómo funcionaban entonces también es esta especie de como de recuperación de esta forma de grabar de esta forma de capturar instantes y que ahora también yo siento sin ser muy caótica en este comentario pero yo siento que también se ha perdido también esta importancia de cuando uno sacaba la cámara ¿no? mi mamá cuando sacaba la cámara eran momentos de verdad especiales y ahora pues todo el mundo con esas cámaras de celular sí es que ahora ya es algo tan común tan normal antes por ejemplo bueno ya ni hablar en los años 50 con las cámaras super 8 era como no todos tenían y aparte cuando se sacaba era como claro las famosas filmadoras exactamente entonces son esos momentos que ya ahora han cambiado tanto y que se han desvalorizado hasta cierto punto y que yo siento que bueno a mí me gustaría todavía mantener esa importancia de realmente honrar estas imágenes ¿no? o sea como pues finalmente hay que saber qué cosas debemos olvidar y qué cosas hay que recordar también ¿no? porque si recordáramos todo seríamos como Funes el memorioso del cuento de Cortázar que no puede ni siquiera vivir porque está todo el tiempo recordando todo lo que vivió en toda su vida entonces ya no vives ¿no? estás viviendo fuera de tiempo exactamente yo siento que a veces eso nos pasa que estamos tanto tiempo grabando tanto tiempo tomando fotos que se nos juntan miles de teras de gigabytes de memoria y nunca las vemos ¿no? entonces creo que bueno este punto es bien importante en la película como valorizar otra vez esta pues el registro ¿no? para que el registro luego nos se convierta en recuerdos pues claro desde ese punto que nos los planteas desde cómo inicia cómo va el desarrollo me imagino que va a tener un gran éxito ¿quién no va a querer observar toda esa gama de posibilidades que tuvieron en aquella época y bueno venirla a observar en nuestra época pues ya es algo de muchísima calidad también podría decir humana porque imagínate dar todo este tiempo te falta un año aparte de lo que hubo atrás y no sé cómo les ha recibido también San Cristóbal esos foros esos lugares a donde están ustedes visitando pues la verdad es que yo estoy bien contenta aparte que para mí pues es bien especial ¿no? es como esas cosas que siempre te imaginas así de guay cuando sea grande y así me gustaría hacer películas y volver a San Cristóbal y como cumplir ese sueño pues para mí es bien especial cumplirla y además haciéndole un homenaje a tus recuerdos exactamente entonces es para mí ya de entrada es muy especial ¿no? y bueno eso aún nada que he tenido muchas bueno el recibimiento de amigos de gente que nos ha apoyado por ejemplo con los hoteles restaurantes que nos han abierto las puertas para pues ofrecernos algo ¿no? somos al final de cuentas una producción independiente que aunque tenemos una coproducción con Imcine pues uno siempre se las ve bien difíciles para conseguir cosas ¿no? entonces uno cree que así hacer películas es Hollywood ¿no? en el que todo mundo es glamour y millones de dólares ¿no? y la verdad es que estamos súper alejados estamos súper alejados de eso ¿no? o sea ya de entrada traer al equipo hacer este pues bueno como dices el tiempo ¿no? luego viene la postproducción que se requiere pues unos equipos muy especiales y todo la verdad es que eso sí es este como pues ojalá que tuviéramos como Hollywood ¿no? así de ahí van entonces para mí bueno más que eso el momento o sea el apoyo que yo he sentido de la gente de San Cristóbal pues ha sido bien bonita ¿no? justo porque pues también saben que es un proyecto en el que San Cristóbal tiene un lugar especial ¿no? y que al final de cuentas son también personas que a lo mejor yo conocí pues en mi infancia y que ahora pues me están apoyando entonces la verdad es que ha sido un recibimiento bien bonito ¿no? acá en San Cristóbal claro Gaby cuéntanos productora Bosque Negro ¿qué otras actividades hace? ¿desde cuándo está? pues mira esta productora Bosque Negro nació con mi primer documental que hice justamente aquí en San Cristóbal que se llama Del Guipila La Chilaba es un documental bueno es un documental que ya tiene desde el 2005 que fue mi primer documental cortometraje este y cuando hice ese documental pues a mí yo necesitaba tener una firma para pues para empezar a mover el documental y comencé con bueno con otras dos amigas comenzamos este proyecto que es Bosque Negro que más allá de una productora común como se conocen las productoras que a lo mejor pues se la pasan haciendo videos que son productoras que buscan como producciones así esto es más como un colectivo es más como una un colectivo de ideas y de proyectos que tienen que ver con video pero que buscan más como una serie de ejercicios de visuales y que ahora aprovechando también las herramientas del internet son más fáciles de mover entonces Bosque Negro es eso es como un pues un colectivo de audiovisual que también ahora está empezando también a hacer producciones ya más en serie o no en serie en serio pues en forma este y pero bueno que igual más adelante si si todo va caminando bien pues podríamos empezar a tener otras producciones más pues con otro con un presupuesto más regulares y así pero por lo pronto es eso es como un colectivo más creativo es un lugar en donde pues nos gusta hacer audiovisual y pues esperemos que vaya más adelante y gestión cultural también estamos también haciendo muestras de cine talleres de documental entonces pues es más eso es más como como un lugar en donde pueden hacer proyectos en donde ya este pueden a lo mejor ayudar a que otros proyectos nazcan una productora con una fuerza creativa colectiva así lo así lo sintetizo pues muchas felicidades la verdad es que pues que gusto que haya personas aquí en México que no se den por vencidas que lo logren ya estás haciendo tu primer largometraje y pues esperemos que sea el primero de muchos y muchos más con más opciones más recursos y mejor calidad muchas gracias y pues igualmente felicidades y esperemos que para el estreno pueda regresar y ya hablar del estreno más bien invitar aquí a tu público nos encantaría claro que sí bueno enhorabuena por este nuevo producto que inicia y se va a lo nacional y puede ser que a lo internacional hay muchas posibilidades también de concursar y es muy bueno verdad de que con esto nos conozcan mucho más a través de ustedes pues esperamos que sí que tenga una difusión no solo nacional sino internacional y que pues que se vea San Cris en todos lados y que se conozca un poco de que pues también en San Cristóbal hay gente realmente haciendo cosas pues distintas y como dices como intentando salir un poquito más allá de pues del círculo que a veces puede pues que sí que sí se puede que a veces uno cree que pues porque vive en San Cristóbal o porque estamos hasta el sur es medio difícil pero o porque no hay dinero simplemente porque no hay recursos es difícil conseguir pero siempre es eso buscar y perseverar o sea esa es la clave yo creo muy bien este bueno ahora nos compartiste el el teaser el teaser de de tu de tu película de tu película próximo estreno que es la danza del hipocampo donde podemos encontrarlo donde podemos ver en internet este este teaser de la danza del hipocampo pues tengo una página que es más un blog que se llama bosquenegro punto tumblr que es t-u-m-l-b-r no es cierto perdón t-u-m-b-l-r punto com t-u-m-b-l-r es más fácil encontrar a lo mejor buscando la danza del hipocampo tal cual y creo que hasta en google ya está apareciendo la danza del hipocampo y ahí aparece ya el teaser este que es pues una pequeña muestra de lo que puede ser de ahí claro hay mucho más que hacerle pero pero eso es con lo que hemos empezado este pues a mover el producto el proyecto y de bueno dentro de toda esta producción cuántas son las personas que hacen que se mueva todo si pues bien importante la verdad es que yo he tenido la suerte de tener un equipo pues que más allá de ser un equipo de trabajo son amigos somos un equipo que nos conocemos desde antes es Erika Mercado es la productora del documental Jai Subasque es asistente de dirección y es pues un pilar también porque siempre está ahí muy pendiente de todo y así entonces es bien importante César Salgado es el fotógrafo con quien también ya hemos trabajado anteriormente en otros proyectos en Puebla Rafa Arcos es el sonidista y bueno y Adriana Morales que nos está asistiendo asistiendo producción aquí en San Cristóbal también pues nos ha ayudado bastante entonces somos un equipo pequeño somos seis este que hemos estado yendo de arriba para abajo bueno excepto Adriana pero los demás hemos ido a Durango a La Paz y bueno ahora San Cristóbal y pues entre nosotros bueno este es el equipo de rodaje y de ahí posteriormente viene ya la postproducción en donde bueno solamente ya el equipo se queda digamos se reduce a dos personas que somos Erika y yo que vamos a continuar hasta el final que somos los que terminamos ya el proyecto ya terminado bien en una copia profesional para mandarlo a festivales y pues eso somos un equipo pequeño pero pues y aparte de jóvenes todos somos de la misma edad todos llevamos más o menos la misma trayectoria y en Puebla somos los que a veces compartimos a veces proyectos nos jalamos de repente uno se jala otro así entonces a veces uno hace la dirección otro hace la producción a veces uno foto y a veces el otro le ayuda a hacer el audio entonces así al final esto es así somos colegas somos pues somos parte de un equipo que vamos a ir y en todo este tema del cine y el cortometraje ¿han tenido contacto ustedes con Ambulante en algún momento? bueno precisamente con la ANSEL Hipocampo no porque aún no llegamos a ese punto en el que ya esté listo el proyecto el documental y podamos ver si podemos participar en Ambulante que sería también otro sueño ahí hecho realidad que podamos pues viajar por muchos lugares ¿no? eso sería increíble pero con quien sí hemos tenido también ya un buen contacto una buena relación es con un festival de cine documental en México que se llama DOXDF que también ellos fueron pues nuestra ¿cómo se dice? cuando te dan la patada de inicio con ellos fue con quien pues quienes creyeron en este proyecto desde el primerísimo momento en que les dijimos tenemos esta idea y ellos tienen también esta convocatoria de apoyo a desarrollo de proyectos o sea era una idea y terminó siendo una carpeta de trabajo con la que pudimos empezar a buscar otras opciones de apoyo y esto fue gracias a DOXDF que dijo pues sí vale la pena apoyar este proyecto y pues ahí vamos entonces sí pues sí tiene estrella este documental tiene una estrellita especial claro se ve Gaby y bueno yo he conocido la verdad es que en un buen lapso de tiempo a muchos amigos muchas personas que han querido hacer cine y desgraciadamente la gran mayoría han claudicado es difícil es difícil ¿qué mensaje le darías a las personas que quieran iniciarse en este? yo creo que hay algo bien importante que es aprovechar porque a pesar de que si bien es cierto que no hay muchos recursos pero hay algunos entonces pues yo creo que es eso empezar a buscar hay muchas convocatorias que se abren desde desarrollo de proyectos desarrollo de guiones bueno escritura de guiones a proyectos a esta de jóvenes creadores que apoyan pues a proyectos que tienen un inicio un fin en un año que está el Fuesca de cada uno de los estados del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes está el IMSINE que también tiene muchas convocatorias y que a veces uno cree yo creía de verdad que era como para gente que salía de escuelas de cine o gente que pues más acá que tenía relaciones y no sé qué y de verdad es más uno creer mucho en su proyecto apasionarse con el proyecto que uno tiene porque eso se nota mucho a la hora de tener una presentación se nota mucho cuando hay una pasión por el tema por las ganas de hacerlo y eso creo que la gente que lo califica lo valora mucho entonces y la otra cosa es que a mí también creo que una cosa que me gusta mucho recomendar es a veces uno piensa que quieres empezar a hacer un documental con el tema más fenomenal del mundo y te quieres ir a África a grabar a los animales y uno pues voltea a saber y los temas más cotidianos y los temas más cercanos a veces pueden ser temas que pueden importarle a mucha gente que puedes justamente conectar con el espectador pero que simplemente no han investigado del asunto y muchas veces lo más simple tiene un cúmulo de maravillas de cosas interesantes que mostrar entonces yo creo que es eso o sea si no hay un tema que todavía sea como algo que pueda como irse a nivel internacional empezar con temas cercanos hacer ejercicios documentales hacer ejercicios de ficción no pretender querer ser desde entrada un cineasta de Hollywood o sea o hacer un documental tipo disco Overy o History porque pues nunca le vas a llegar estaría buenísimo entonces empezar eso o sea yo creo que los pequeños ejercicios ayudan mucho este ejercicios que son a veces propios y que a veces los puedes subir a la red y cuando menos te das cuenta empiezas a ver que tienes 100 visitas 150 visitas y dices órale pues entonces si te está gustando y entonces es ahí en donde ya te empiezas uno a agarrar confianza y eso buscar las convocatorias leer bien las convocatorias redactar bien tus proyectos saber hacer un presupuesto conectarse con gente que a lo mejor no son de cine pero son a lo mejor administradores o son contadores que siempre nos apoyan muchísimo la interdisciplinaridad de aquí es súper valiosa juntarse con gente que te pueda aportar algo algo que tú pues obviamente estás medio cojo en cosas de números por ejemplo y es que es evidente es que no podemos hacer todo por supuesto exacto entonces eso saber delegar saber confiar en las otras personas y eso es así yo creo que algo como bien importante para empezar digamos si alguien quiere empezar a hacer como proyectos más profesionales digo yo hablo desde mi corta experiencia porque este es como te decía mi primer largometraje ya posteriormente esperemos que vuelva a tener esa chispa otro proyecto pero por lo pronto esto es lo que yo puedo recomendar así como para empezar que eso es como yo empecé por lo menos no sé es mi fórmula muy bien bueno no nos resta más que agradecerte esta visita que la verdad nos enaltece también los san cristobalenses al programa mismo no es así Gamel claro así es un honor de veras muchas gracias gracias muy bien pues algo más que nos quieras compartir Gaby pues de nuevo agradecer el espacio y pues desear que si en un año nos podamos volver a ver por acá y agradecer pues a los que nos están viendo o escuchando y pues que estén pendientes ahí en facebook está también la página de Lanza del Hipocampo y pues por ahí Lanza del Hipocampo también lo buscamos en facebook y ahí siempre estamos igual como renovando así por donde va la producción y pues cuando venga San Cristóbal que esperemos sea pues en 2013 pues invitarlos a que vayan a ver la película claro claro pues estamos en contacto y pues ahora sí que también quisiera comprometerte que nos estés pues ya sea por la red por también te podemos hacer entrevistas por skype por alguna forma que nos estés pues dando a conocer pues como ve el desarrollo del proyecto que la verdad es que es algo muy muy interesante nos va a dar mucho gusto promoverlo y también promover la premiere de esta este largometraje ok claro que sí aquí estaremos entonces muchísimas gracias Gabi Domínguez Rubalcaba directora y productora de cine de productora Bosque Negro valga la redundancia perfecto pues yo soy Gamed García muchas gracias por seguir con nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más arte y cultura en las redes sociales buenas tardes un suspiro online volvemos Kioscopio Radio Kioscopio Radio Kioscopio Radio Kioscopio Radio Kiospeta Kiositan Kioscopio Radio Kiosesti Kiospf Kiospage Gracias.